Estimadas familias ocantenses y de la región, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Muchísimas gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares para compartir otro de nuestros programas Entre Nosotros en su ciclo 2014. Muy buenas tardes a la querida de la audiencia. Hoy diríamos como un programa especial que fuimos armando casi sin darnos cuenta por esta Pascua de Resurrección. Mañana todos los feligreses vamos a festejar esa renovación de Cristo resucitado. Entonces desde la mirada de la psicología invitamos a la técnica superior en psicología Milena Giordano y también tiene el título de acompañante terapéutico a dialogar sobre buscar un compromiso desde la Pascua pero uno con uno mismo y uno con los otros. Todo eso, aunque hablemos de la Pascua, desde la mirada de la psicología. Un momento, una entrevista imperdible. Realmente, quédese hasta ese instante. Luego... Tenemos una nota con la señora directora Olga Grismado y la señora profesora Vanessa Pagano, ambas, en representación del ISPI 9094 para el día 22 de abril en las instalaciones del Club Arno. Tenemos una charla con el prestigioso escritor y periodista Carlos del Frade justamente abordará el tema a 45 años de lo campazo y recordando los hechos acaecidos también en los dos rosariazos y posteriormente a los pocos días el cordobazo. Todo este tema está vinculado a la difícil coyuntura en el sector industrial y más precisamente en el área de la industria del papel que están atravesando nuestros hermanos, nuestros compatriotas, nuestros vecinos o campenses con esta durísima situación de más de 150 familias. Bueno, a los que también desde este momento de gloria les deseamos lo mejor y una pronta solución. Y seguimos entre nosotros. Otro diálogo y una entrevista más que interesante. Dialogamos con Diego Escobar que ya está en Chile y próximamente estará en el Paraguay. Es novicio del Instituto del Verbo Encarnado. Diego Escobar es un chico que luchó muchísimo para llegar a una congregación y estudiar sacerdocio. Él quería ser sacerdote. Lo logró después de muchísimo tiempo. Pero Diego no viene a hablar aquí solamente de cómo es estudiar para ser sacerdote. Si no nos habla de tantas cosas que ustedes que fueron sus profesores no se asombrarán. Pero los que no lo conocen sí. Hablamos de distintos temas con Diego Escobar, novicio del Verbo Encarnado que está radicado en San Rafael Mendoza y que él a su vez ya fue trasladado a Chile y luego a Ciudad del Este, Paraguay. Un joven ocampense más que comprometido con la realidad social de tantos jóvenes y también niños. Ese momento de diálogo yo les recomiendo. Escúchenlo atentamente, por favor. Gracias. ¿Seguimos? Además, hoy en nuestro clásico microconciencia abordaré un difícil tema de actualidad. Un nuevo paradigma por un régimen internacional de drogas. Dado el tema que se va a abordar, sugerimos que este material no es apto para niños y niñas y recomendamos muy especialmente a los señores padres, para el caso de los adolescentes y jóvenes, sépanlos acompañar para poder interpretar, discernir y reflexionar sobre los modelos alternativos que se están creando, se están gestionando y se están llevando a cabo para combatir este flagelo enorme del narcotráfico. Bueno, yo los invito a escucharlo. Muy constructivo y para pensarlo. Al tema que va a encarar Jorge desde su microconciencia. Y quiero contarles que este sábado no les voy a presentar una nueva palabra dándole valor o sentido a la palabra. El próximo sábado sí. Y agradezco los tantos me gusta y síganlo haciendo, porque una de esas, esta palabra que fue la de la semana pasada, sonrisa, puede gustarles más que la que tengo preparada para la semana que viene. Es una retroalimentación entre ustedes y nosotros para crear un ambiente de convivencia mucho más lindo. Y este programa, el de hoy sábado, así también lo pretende. ¿Qué te parece, Jorge? Beatriz, nos queda todavía por hacer extensivo nuestro profundo agradecimiento a don Leandro Díaz y familia por el arreglo floral que nos envió, como las demás familias o campenses que se tomaron la molestia de enviar presentes. Por favor, no es necesario. La verdad... Un solo saludo, el llamado telefónico a nosotros nos reconforta muchísimo. Por razones de tiempo no se pudo mostrar todo, porque además nos sentimos como muy emocionados. Pero gracias, porque eso nos da fuerza como para decir, volvimos con el embate y la convicción de que nos esperan. Muchas gracias por todo eso. Muy bien, Beatriz. ¿Comenzamos? Comenzamos, entre nosotros. Ahí no más.